como se hace el maito de tilapia y vamos a hacer con estas hojas se llama hoja de bijao y esas hojitas para amarrar y son de toquilla vamos a hacer un maito de tilapia y tenemos tilapia y sal para hacer y tenemos yuca para hacer de acompañar todo esto pero vamos a mostrar cómo se hace un maito de tilapia vamos a poner una tilapia así y le echamos ya y vamos a envolver la hoja así primera hoja para que tenga sabor pescado y resto de hojas lo hacemos encima y vamos a amarrar con esto ya está hecho en los maitos y vamos a poner para asarnos el carbón lo ponemos acá ya y le ponemos esto y le esperamos 15 minutos para estar dando la vuelta para que no se queme ya después de 15 minutos que ha pasado ya tenemos listo maito vamos a volver a servir vamos a poner la hoja para servir o si se abre y le ponemos hojas y le otra esta se le corta aquí y para servir ponemos hoja y le ponemos hoja y le ponemos hoja y le ponemos hoja y vamos a poner la yuca y ahí le ponemos ensalada ya, esta es la desplazada de maito de tilapia servida así, muchas gracias